¡Qué horror! ¡Malentino! Una ola de terror sacudió al Ecuador. En nombre de nuestro señor, me dice así, porque yo soy un evangélico, me dice. Visualmente desmembrados a machentazo. Ha desaparecido una niña de ocho años de edad. Según las investigaciones, todas las víctimas eran chicas pobres. Ha encontrado el tercer cadáver de una mujer degollada. La policía ha preparado la operación Rastrillo para dar con los culpables. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué no hacerlo? Apareció muy bien un malentonadita, la niña de Joaquín. La hijita de Joaquín, la oracoda de Joaquín. ¡No me digas que! ¡Joaquín! Yo manejo la pastoral infantil de la Inmaculada Concepción. Inmaculada. En la calle no vamos a robar bastar jeans, escotes, minipandas y demás prendas provocativas. ¡Gestón! ¿Cuántos niños desean un pan para llevarse a la boca? Y esta subrona que lo tiene lo desprecia. Voy a rezar cada día de mi vida porque nunca tenga nada que comer. Vencer. Voy a rezar. ¡Sac 선생�idd发. ¡Suscríbete al canal!